A partir del 1 de septiembre se aumenta la presencialidad, que ya veníamos trabajando al 50% con las burbujas, al 100% tanto en el nivel inicial, en la primaria y en la secundaria. Una necesidad para el desarrollo integral de las competencias que nosotros proponemos desde la Universidad Nacional de Cuyo, sin embargo cabe destacar que durante todo este tiempo también hemos desarrollado otros mecanismos para acompañar las trayectorias, como las plataformas, que ha sido muy interesante y es algo que ahora vamos a evaluar cómo lo incorporamos formalmente a la currícula, donde estamos en un proceso de evaluación y de repensar la educación como bien lo saben. Nosotros veníamos trabajando en las plataformas a partir del 2010 con las escuelas secundarias y eso nos permitió garantizar el acompañamiento el año pasado, que fue en un periodo mucho más difícil que este año de aislamiento, y ahí destacar el rol docente y de acompañamiento también de todos los no docentes que acompañaron para que esto fuera posible. Bueno, esto es muy bien por un lado, Universidad Nacional de Cuyo, colegios, y por otro lado lo que habló el Ministro Trota en las últimas horas. Diablo Justicia.